Bueno, les pido que hagamos silencio un minuto. Les pido a todos que hagamos silencio un minuto, así puedo contarles el motivo de mi visita a Cujuy. Y la preocupación que tengo. Mi preocupación por la situación de Milagro Sala no es nueva. Y la he planteado una y mil veces desde que empezó este ciclo de lo que yo llamo persecución a Milagro Sala. No es algo nuevo, les decía a ustedes, muchos de ustedes o algunos de ustedes, porque no sé cuántos descubrieron la quinta vez, hoy tienen más interés en cubrirme, por lo que veo. Pero me acuerdo que el 31 de diciembre del 2016 fue a visitar yo a Milagro Sala, a Alto Comedero, precisamente preocupado por la situación que ella atravesaba. Tras ello, le doy informes a la Organización de Estados Americanos, manifestando lo que yo veía, que era una práctica que se difundió durante toda la gestión que precedió a nuestro gobierno. Una práctica de persecución, de invento de causas, de debilitar a las personas incursas en delitos, en el delito de la asociación ilícita para impedir su escarcelación. Y de ese modo, mantener a la gente privada de la libertad, en un sistema legal como el que es la Argentina, que se funda, primero, en el principio de inocencia, hasta que se le puede ser lo contrario, lo que supone que todos podremos gozar de libertad hasta que una sentencia definitiva disponga que somos culpables. Nada de esto ha ocurrido en el caso de Milagro Sala. Milagro ha soportado, si no me equivoco, alrededor de 5 o 6 juicios orales, tiene pedido a elevación de juicio de otros 5 procesos más, y además tiene algunas causas más que, si no me equivoco, suman 17. Todo esto lo que da cuenta es de un sistema que se ha instaurado en torno a Milagro Sala, de una clara persecución. En su momento reclamé la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dispuso, siempre recuerden que es un tribunal cuyas decisiones la Argentina no puede respetar, dispuso que Milagro Sala cumpla su detención en su domicilio. Esa decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Eso de algún modo significó aliviar las penurias de alguien que está detenido, pero estar detenido en el domicilio también es una gran penuría. Y además, es una gran penuría si las causas siguen apareciendo, se siguen inventando y los hechos de persecución siguen ocurriendo. Cuando llegué de Alemania, me enteré que la salud de Milagro estaba expuesta. Yo quiero aclarar que yo hablo periódicamente con Milagro, preocupado por su situación, que lo mío es una cuestión humanitaria y como soy un hombre del derecho y soy un hombre respetuoso del Estado de Derecho, reclamo que el Estado de Derecho esté vigente en todos los lugares del mundo. No es algo nuevo en mí tomar una conducta de esta naturaleza. Cuando a Evo Morales lo derrocaron, me ocupé de preservar su vida y sacarlo de Bolivia y después darle asilo en mi país, nuestro país. Cuando Lula fue perseguido, me ocupé de viajar a Brasil, verlo en la cárcel, pedirle al Papa, como el Papa hizo en su momento, que nos acompañe por el reclamo de libertad anula, y cuestionar países donde los derechos humanos estaban puestos en riesgo. Para mí el problema de los derechos humanos es un problema central. Ninguna sociedad funciona bien sin un Estado de Derecho que funcione adecuadamente y donde se respeten los derechos humanos. Prolongar detenciones preventivas es una forma de violar derechos humanos. Detener preventivamente a gente antes de que la culpabilidad esté dispuesta es una forma de violar derechos humanos. Cuando supe lo de la salud de Milagro, bajé del avión de Alemania y dije, mañana nos tomamos un avión a Jucuy y la vamos a ver a Milagro. Viene a verla, preocupado por su salud. Lo que le pasa a Milagro no es un daño. Los médicos, el sanatorio me dan informe que habla de que tiene una trombosis venosa profunda en el miembro inferior izquierdo. Y eso no es un tema menor, es un tema serio. Gracias a Dios los médicos me dicen que su evolución es buena, que va a demandar más tiempo de atención sanatorial y de estar en reposo. Y que, bueno, después tendrá que seguir el tratamiento médico que corresponde. Yo solamente quiero repetir. Estamos en un Estado de Derecho y en un Estado de Derecho la justicia debe funcionar de otro modo. A como yo siento que funciona en Jucuy. Yo les pido a los jueces de Jucuy que por favor dejen de lado teorías y doctrinas que se difundieron en los años del gobierno anterior nuestro y que definitivamente, definitivamente contradicen la esencia del Estado de Derecho. Le pido también a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que hace más de dos años tiene la causa, la sentencia contra Milagro Salas para su análisis que por favor se aboque al tema. Es una persona que lleva siete años de detención. El caso de Milagro Salas es un caso paradigma político en Argentina. Lo que le ocurra a Milagro Salas no quiero que le ocurra a ningún argentino y a ningún argentino. ¿Estoy pidiendo inocencias? No, estoy pidiendo juzgamientos respetando las leyes argentinas. Y estoy pidiendo que los juicios se hagan sin presiones políticas, sin intencionalidades persecutorias y que solamente primen las reglas del debido proceso. Eso es todo lo que yo pido. No quiero ningún aplauso. No vine a buscar aplausos. Vine, como vine aquel 31 de diciembre del 2016, a llamar la atención de la Argentina por lo que estaba pasando. Era una voz solitaria. Y hoy vine, solitario, acompañado por mis más cercanos colaboradores, solo para dejar testimonio de la preocupación que tengo de que en Argentina pase esto. Argentina no merece que esto ocurra. No lo merece. Por lo tanto, este era el sentido de mi presencia. No es un compromiso nuevo. No es un compromiso nuevo. Bueno, vuelvo a repetir, en el año 2016 pedí verla a Milagro Sala. Me dieron como fecha el 31 de diciembre. Pensaron que de ese modo iba a desistir en verla. Me vine el 31 de diciembre a verla. La escuché. Estudié sus causas. Estudié sus casos. Mi ministra de Mujer, Género y Diversidad fue abogada de Milagro Sala. Conozco en detalle la situación procesal de cada uno de sus juicios y por eso sé de lo que hablo. Les pido, por favor, a los tribunales jujeños, les pido, por favor, al Gato Supremo de Justicia de la Nación que empecemos a enmendar las barrabas que se hicieron. Que se hacen de una vez y para siempre en Cujuy y en cualquier lugar de la República este tipo de acciones. Eso es todo lo que tengo para decir. Yo les agradezco que me han dispensado. Les deseo lo mejor. Y ojalá el Estado de Derecho no se vea a un modo en Argentina. Gracias a todos y a todas. Muchísimas gracias. Sí, sí. Hay por el otro. Ah, bueno. No, 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 no. Me recuerdo que el presidente va a contar solamente que es una felicidad a los públicos. Sí, gracias. Gracias. Buenas tardes. Gracias, presidente. Pablo, ya para la gente se queda. Primero, como saber, ¿cómo se puede contar qué habló Milagro? Y bueno, ¿qué me va a hacer de prensa a que el organismo de la Corte de la Nación lo que ha dicho la Corte Interamericana de Justicia es hacer lugar a una medida cautelar que dice que Milagro Sala debe seguir todos los procesos en detención domiciliaria. Eso ha sido ratificado por la Corte. Confío que los tribunales jujeños no alteren eso porque se había ido en contra de un tribunal internacional que la Argentina reconoce y del fallo de la misma de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Tuve oportunidad de hablar con Milagro. Yo hablo periódicamente con Milagro. La conozco a Milagro de hace muchos años. Quienes me conocen saben que políticamente nunca me llevé muy bien con Milagro. Pero eso no me importa porque Milagro es un ser humano y merece el cuidado y merece el cuidado y la protección de los derechos humanos. Los derechos humanos no son de los que piensan como yo. Son de todos. Milagro obviamente está cerca de la biología de la Nación. Pero nunca estuvimos militando en un espacio público. Yo hablo periódicamente con ella. Lo que noto es que como cualquier ser humano le ocurre hay un deterioro personal. Siete años sin poder estar libre desde demasiado tiempo. Hay un deterioro psicológico. Hay un deterioro en la calidad de vida de su familia. Hay un deterioro en la salud de su marido. Y el deterioro de su salud lo tenemos a la vida. Por eso creo que tenemos que tener presente todas esas cosas y de esas cosas al ver con Milagro. Gracias, señor presidente. No sé si es mi nombre que me dice el canal 4 de todos los actores de la industria y la despeja. Quería hacer una conciencia relacionada con la cúmula que es lo que hay en la casa y todo combinando los que es más generado de sí y si va a ser el segundo de la agenda de la provincia de tierra lo va a aprovechar la oportunidad para realmente confesionar los planes para plantear precisamente lo que está haciendo la necesidad a Santandería. Yo en verdad interpreto que lo que le está pasando a Milagro Sala es el resultado de las decisiones de la justicia de Jujuy. No voy a hablar con ningún miembro de la justicia como nunca hablo con ningún miembro de la justicia en privado por cuestiones judiciales. Por lo tanto no tengo otro propósito más que ver la salud de Milagro que escuchar la Milagro y poner llamar la atención de toda la Argentina de lo que está ocurriendo aquí. Eso es lo que estoy haciendo. No tengo previsto otra agenda más que ver la Milagro Sala. Gracias. Gracias. ¿Qué haces de la salud? ¿Has estado con la salud? ¿Sería posible si Milagro no se ha pedido hablar de la salud? ¿De qué hablar de la salud? ¿De qué hablar? con Milagro yo insisto hablo periódicamente con lo cual no fue un encuentro después de mucho tiempo. Hablamos mucho de su salud, hablamos de lo que se está viviendo, hablamos de política, Milagro es algo de alguien que de verdad yo quiero en el personal mucho. La veo con la fuerza la veo también anímicamente lastimada porque la detención es mucho tiempo, no es poco, es mucho tiempo. y lo que le pedí es que no baje los brazos no bajar los brazos es seguir con sus convicciones y también la convivencia democrática es decir que cualquier questionamiento que nosotros tengamos que hacer lo hagamos no armando barullos sino respetando la convivencia democrática. escuché con atención su mirada sobre el presente y sobre el futuro en particular y me voy básicamente con el compromiso de ayudar a que esta detención de una vez por todas termina. en una república los poderes hablan de diferentes manos el poder ejecutivo habla en base a decretos el poder legislativo habla con sus leyes y resoluciones y el poder judicial habla a través de sus sentencias en una república todos estamos sometidos cuando dictamos ese tipo de medidas por lo tanto yo le digo que estoy hablando son de sentencias y decisiones judiciales públicas que han adoptado hoy tomado criminales y que son susceptibles de crítica como cualquier acto de gobierno porque los actos de gobierno de los jueces son la sentencia el poder judicial es parte de un gobierno republicano que tiene tres partes el ejecutivo el legislativo y el judicial el judicial habla a través de sus sentencias y como son actos de gobierno son susceptibles de crítica tengo demasiadas críticas a lo que ha hecho la justicia a lo que ha hecho a través de sus sentencias de eso estoy hablando de sus decisiones públicas que la justicia dijo lo que más espero tome mis críticas del mejor modo y que por favor los insto a revisar lo que están haciendo porque no es un buen modelo para el país y lo mismo para la corte suprema insto a la corte suprema que tanta urgencia ha tenido a la hora de resolver cuestiones que atañen a sus intereses del consejo de la magistratura o la suerte de los jueces de la cámara federal que tanta urgencia le imprimieron que por favor impriman urgencia al tratamiento de la sentencia que ha llegado por vía de queja que hace más de dos años descansa en algún lugar de la corte suprema de justicia de la nación y que por favor resuelva véale que ha ocurrido en el caso de la gracia ¿ok? Gracias una vez más a todos y a todas gracias por el tiempo ¡Gracias! ¡Gracias!